Y es que me está matando el mundo, todo lo que me rodea, destroza cada idea Salida de mi cabeza, da pereza levantarse si no hay a que agarrarse Si no hay una motivación con la que alimentarse Un respiro o un suspiro en este vil camino Tan lleno de espino que me desangro vivo No puedo recuperar ya la sangre que he perdido Las heridas que cosía conciencia se han descosido Estoy dolido, confundido, indefenso, malherido Refugiado en una cueva nueva, la otra la he perdido Ya no vivo en la paz, ahora es en la magdalena Donde casi no soy capaz de desahogarme pena Todos están locos, no saben lo que hacen Y joder, no voy a ser yo, menos habrá que adaptarse Pero integrarse en una sociedad suicida Es directamente suicidarse Y mi vida perderé más, no la dignidad Venceré cada batalla, la triste tempestad Daré frente y ganar cada muralla Como cada canalla que me encuentre también perecerá Pero he descansar, he fuerza recuperar Tengo que volver a coser cicatrices de mi piel Desgarrada por la cruel puñalada Asestada por aquel que cree que no me duele nada Perdí a mi compañero fiel por culpa del dinero Poder caminar es grato pero largo el sendero No paro de impronar porque esa no se recupere No hago más que pensar normal que me desespere Y es que yo cuando exploto soy un puto torbellino El maligno en persona, por favor madre perdona Por disgustos y sustos que te estoy dando Tú sabes que te quiero más que a nada Eres mi cielo, reforzaré mi alma Con la sabiduría que ha sabido darme cada día Madre mía, te lo juro que conmigo las penurias no podrán Ni esas penas manas que apenas vienen se van Estamos consiguiendo lo que habíamos soñado A base de esfuerzo todo es recompensado Resistencia tengo pero he de recuperarme Espero que puedas perdonarme Y mi vida perderé más, no la dignidad Venceré cada batalla, la triste tempestad Daré frente y caraga la muralla Como cada canalla que me encuentre también perecerá Pero he de descansar y fuerza recuperar Tengo que volver a coser cicatrices de mi piel Desgarrada por la cruel puñalada Asestada por aquel que cree que no me duele nada Dedicado en especial a mi madre Por soportarme cada día Y a todos los que como ella aguantan Y han aguantado a este Quijote sin rocinante Lo siento, muchas gracias Y mi vida perderé más, no la dignidad Venceré cada batalla, la triste tempestad Daré frente y caraga la muralla Como cada canalla que me encuentre también perecerá Pero he de descansar y fuerza recuperar Tengo que volver a coser cicatrices de mi piel Desgarrada por la cruel puñalada Asestada por aquel que cree que no me duele nada